Hola, les habla Eduardo Soto, el amigo de ustedes al igual que el abogado de asuntos de inmigración de ustedes acá en los Estados Unidos y hoy les vengo a hablar a ustedes que les han dado para salir a la calle después de haber sido detenidos lo que se llama el I-220A. Como saben, hace unos días atrás saqué yo un video hablando del I-220A y la situación en cual se encontraba y déjenme darles en este momento más información con respecto a ella. Hace aproximadamente tres semanas, la Junta de Apelación de Inmigración, donde se encuentra en este momento la determinación si el I-220A es o no es un parol, nos pidió argumentos por escrito en apoyo de ella y esos argumentos ya se entregaron. Quiere decir que en cualquier momento vamos a recibir el fallo que tiene la posibilidad de impactar a casi un millón de personas y su futuro en este país. Ahora les voy a decir lo siguiente y esto es muy importante. Típicamente el que es entregado el I-220A es entregado también la notificación de comparecer antes de la corte expuesto en deportación lo que se llama la calle el NTA y se demarca normalmente la segunda casilla, cual quiere decir de que si aquí a mañana el I-220A es determinada de ser un parol, permite que la persona aplique a la residencia en la misma corte donde él o ella se encuentra. Pero hace unos días nada más, el fiscal general de los Estados Unidos determinó de que sus cortes de inmigración pueden ir cerrando y terminando y desestimando los cargos en contra de uno en la corte para que él o ella pueda aplicar antes de UCI a la residencia por haber sido reconocido su I-220A como un parol. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces cuando uno se encuentra en deportación y en la corte, su vista antes de la corte no es hasta el año 2025, 2026, 2027. Y entonces hasta que usted cierra su proceso de la corte, no vas a poder aplicar a la residencia. Con esta decisión del fiscal general, ahora todos ustedes pueden pedir cerrar su deportación y si ya tienen el año un día, pueden aplicar por la ley de ajuste cubano con UCI. Y quién mejor que yo hacer eso por ustedes. Los estoy esperando aquí en mi oficina. Muchísimas gracias.